No conocemos hace tiempo Esos ojitos, esa sonrisa, tu pelo y tu forma de bailar Me convencieron de que a tu lado por siempre yo me debía quedar Eres mi amor imposible, me duele tanto el aceptarlo Pero que hago si tu eres mi vida Y es increíble que cada vez que lo intentamos nunca hay nada No pasa nada, siento un vacío cuando tu no estas Pasan los días, solo pienso en ti Si sabes que esto es duro para mi No se hasta cuando te voy a esperar Eres mi amor imposible, me duele tanto el aceptarlo Pero que hago si tu eres mi vida Y es increíble que cada vez que lo intentamos nunca hay nada No pasa nada No pasa nada Y es que no te miento al decir que mi corazón es solo tuyo Ay, cuánto lo siento de ver que en nuestra relación no hubo futuro Bellos momentos, toda mi vida te juro lo voy a recordar Pero te advierto que la llama de ese amor un día se apagará Eres mi amor imposible, me duele tanto el aceptarlo Pero que hago si tu eres mi vida Y es increíble que cada vez que lo intentamos nunca hay nada Y es increíble que cada vez que lo intentamos nunca hay nada No pasa nada, siento un vacío cuando tu no estas Pasan los días, solo pienso en ti Si sabes que si sabes que esto es duro para mi Si sabes que esto es duro para mi No se hasta cuando te voy a esperar Eres mi amor imposible, me duele tanto el aceptarlo Pero que hago si tu eres mi vida Y es increíble que cada vez que lo intentamos nunca hay nada No pasa nada Eres mi amor imposible, me duele tanto el aceptarlo Pero que hago si tu eres mi vida Y es increíble que cada vez que lo intentamos nunca hay nada No pasa nada Y es increíble que cada vez que lo intentamos nunca hay nada